Padre Escucha hoy mi ruego, escucha hoy mi canto, envuelto en oración Yo, cansado del camino, inclina a mí tu oído y préstame atención Por un niño maltratado y destrozado su corazón Por una madre angustiada apuñalaron su corazón Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Padre, dame hoy tu mano Y toca al ser humano Y sana el dolor De aquellos que aún no te conocen Ignoran que tú existes Abrázalo Señor Por un mundo que se ahoga en el mar de la desesperación Maltratando sin licencia El futuro de un mundo mejor Los niños Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Sí señor Sí señor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Ale, te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, un milagro de amor Te pido un milagro, por un mundo mejor Aleluya Te pido un milagro, por un mundo mejor Te pido un milagro, por un mundo mejor Gracias.